El proyecto empezó por el libro y las ideas empezaron a surgir como en 2004 y empezamos realmente a trabajar como en 2005 en el libro. Las fotografías duraron un buen tiempo porque bien evidentemente estábamos tomando fotos de todos los eventos que están en el año, es decir, el carnaval, la diferente aparata por las flores. Estábamos realmente trabajando sobre todos los aspectos del país, entonces eso duró casi un año y medio tirando la foto. Y entonces después duramos todo el proyecto del libro, se hizo el texto y todo el trabajo alrededor de las fotografías se hizo en Washington con todo el equipo de GFDD. Entonces cuando estábamos en el país, estábamos coordinando más con la fundación aquí. Realmente lo que quisimos insistir era realmente que el país está presentado en el mundo entero como un país de playas y realmente la idea era de presentar otras cosas del país porque la mayoría de la gente que viene aquí piensa que hay solo playas, no se imagina que tenemos montañas, no se imagina la diversidad a nivel de los animales, de las plantas, de todo lo que tenemos aquí. Ellos no se imaginan todo el microclima que hay y toda la vegetación. Realmente quisimos insistir también en esto y eso era la idea del libro. Es hermoso venir aquí, conocer todo, leer acerca del país y enriquecerse culturalmente acerca de lo que tenemos. Me parece positivo, es una buena iniciativa porque permite a la gente que está acá poder conocer los diferentes lugares de República Dominicana así como también motivar a que la gente pueda recorrer su país. Yo creo que eso es lo más importante. La República Dominicana es uno de los países más completos aquí en el Caribe y en todas las provincias hay algo excepcional a ver, pero a veces la gente no lo realiza y no preserva el país. La idea es de bien preservar el país. Estamos ricos aquí por el país. Haciendo fotografías de esta forma, puede ser, va a animar a la gente a ir a visitarla. Bueno, es una iniciativa muy importante ya que gracias a Funglode y EFTD podemos tener la oportunidad de conocer bellezas de nuestro país, que no tenemos ese acceso tan cotidiano y vemos qué importante, cuánta belleza hay en nuestro país. Bueno, nos da mucha fama en lo que es ya, como te dije, nuestra belleza, en lo que es nuestra naturaleza y nuestra forma sencilla, pero espectacular de hacer. ¡Gracias!